En esa línea de ese 2 de abril y del 2 de abril de 1982, donde la dictadura, en un gesto desesperado, para recuperar cierto grado, entre comillas, de legitimidad, desembarcó en las islas para recuperar las islas, las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Y para ello se valió de vida de jóvenes, que eran conscriptos que habían sido dados de baja en ese año, y entonces llamaron a esa generación, como nosotros llamábamos a la generación Malvinas, de la, digamos, del 61, de la clase 61, que fueron los que tuvieron el frente de batalla. De ellos nos volvieron 655, 649, y 255 fueron los caídos del lado británico, y tres silenios también. Eso es lo que es una guerra. Pero no he escuchado a ningún veterano de guerra arrepentirse del combate y de haber estado en las islas. Más allá de que ese llamado estaba viciado por esa dictadura sangrienta, que tenía como objetivo, sencillamente, como decía Julián recién, hacerse de los resortes de la economía, romper la matriz de acumulación peronista, que ya habían empezado en el 55, no lo habían logrado, y Martínez de Hoz, que para mí es más importante que Videla aún, porque si bien Videla se manchó la sangre, manchó la sangre de sangre, la historia del ejército argentino, también lo hizo Martínez de Hoz, porque esos civiles son los que hicieron esto. Pero hay experiencias que rescatan la memoria, rescatan la valentía de aquellos, y qué mejor testimonio que alguien que resignificó esto, alguien con otro grupo de personas, porque acá no hay héroes individuales, sino que hay héroes colectivos. Y la Universidad de Lanús, junto con la Comisión de Familiares, hicieron posible la construcción de un museo. Pero, mejor que yo, esto lo puede explicar el veterano de guerra, César Crejo. ¿Cómo te va, César? Te saluda aquí los que hacemos el programa, ¿Dónde está la justicia? Adrián Alborza, Nasuti, Miguel Denaro, María Cecilia Fernández, quien te habla, Gustavo Rojas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, yo, en la actualidad, soy el director del Observatorio Malvinas, de la Universidad Nacional de Lanús, que es la primera universidad que crea un instituto específico para estudiar la causa de Malvinas y los posibles caminos para la recuperación, ¿no? Y fui combatiente en Malvinas como soldado conscrito en el Regimiento 3 de Infantería, mecanizada de la tablada, y con esa unidad militar fui a Malvinas. Siguiendo un poco la línea editorial que vos estabas comentando, yo coincido plenamente, creo que la persona clave de la dictadura militar, que siempre se describe la metodología represiva, pero no hemos profundizado sobre el análisis de los objetivos del proceso de reorganización nacional, justamente enunciados un 2 de abril de 1976, a poco tiempo del golpe militar, cuando José Alfredo Martínez de Hoz enuncia las bases del proceso, que podríamos decir que están cabalmente cumplidas en la Argentina, porque el objetivo anunciado fue en la reprimarización de la economía, efectivamente hoy la Argentina no dejó de ser un país industrial, nuestras principales exportaciones son de productos primarios, destruir el tejido social, no lo ha logrado completamente, pero lo ha logrado, si lo comparamos en relación con aquella época de los años 50, 60 y 70, y de alguna manera destruir la base doctrinaria que había sido un legado del movimiento de revolución en paz del 45 al 55. Con Malvinas, en general, se interpreta que fue el manotazo de ahogado un general borracho para perpetuarse en el poder, pero se desconocen las verdaderas causas exógenas, geopolíticas, de ese momento. Nosotros estamos investigando junto con otros, otras investigadoras e investigadores, las causas exógenas, y cada vez estamos más convencidos que esto fue una trampa estratégica atendida por Estados Unidos y su aliado Gran Bretaña para establecer una base militar en el Atlántico Sur, y como la conducción político-militar de ese momento era de absoluto de absoluto analfabetismo geopolítico, o sea, habían comprado la visión a los que luego combatirían por la providencia, entonces no supieron leer esa trampa, pero pensar que gente que fue absolutamente dependiente, incluso hasta en la metodología represiva, no hablemos de las políticas monetaristas de los Chicago Boys, de Martínez de Hoz, del pensamiento político-cultural, etcétera, pensar que ellos iban a enfrentarse, la verdad que no tuvieron en la cabeza enfrentarse contra Estados Unidos y Gran Bretaña, pero el pueblo, cuando se produjo la recuperación, lo resignificó el pueblo argentino, y hasta el día de hoy ese pueblo lo vemos en las calles, en las plazas, en los murales, en los monumentos, en los tatuajes, en los trapos, en las canchas, etcétera, ese pueblo se mantiene fiel a la memoria de los héroes caídos, que los reivindica como héroes y no como víctimas de nada, y a la gesta en el sentido popular, no militarista, no belicista, sino en el sentido popular, de una gesta en donde ve reflejada en la silueta de las Islas Maldunas la emancipación nacional. Bueno, sobre esto estamos trabajando en la Universidad de la Nústera afortunadamente extendiendo las redes con otras universidades, institutos de formación docente, centros de veteranos de guerra y todos aquellos sectores que de alguna manera entendemos que son mayoritarios pero que están al margen de las políticas públicas. Para construir una política pública la única forma es incluir a las organizaciones libres del pueblo, si no, no es política pública, si no, es política privada, de los intereses económicos. Así es, totalmente, César. A ver, ha descripto digamos de manera palmaria lo que es el eje estratégico y geopolítico de ese hecho, de ese desembarco en medio de un proceso que venía deteriorándose, ¿no? El 30 de marzo del 82 se dio uno de esos paros que conmovían las estructuras de la dictadura cívico-militar, oligárquica, eclesiástica y todo lo que uno quiere incorporar porque es parte de ese entramado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo esto no es una cuestión de testimonio individual, sino de esa memoria que vos mantenés viva, ¿no? En ese observatorio y en ese museo. ¿Cómo digamos siendo un número redondo parece que fuera más importante y no es más importante? Es algo que impacta de alguna manera más fuerte, ¿no? 40 años. Pero además de tu trabajo, ¿cómo lo vivencias con tus compañeros de veteranos? ¿Cómo lo viven esto? Bueno, lo vivimos digamos, hay una palabra que creo que engloba hoy la aspiración de los veteranos que es el reconocimiento histórico. Y el reconocimiento histórico no es simplemente un dinero que ya el pueblo argentino nos ha dado además fruto de nuestra propia organización alguna ceguera de reconocimiento, sino el reconocimiento histórico es el sentido por el cual peleamos. Nosotros no fuimos a pelear por nada, fuimos a pelear por todo un pueblo y por continuar lo que empezó a llamar Martín y que todavía está inconcluso, que es la independencia. ¿Por qué? Nosotros el conflicto de Malvinas es en Trania la disputa territorial más extensa en términos de kilómetros cuadrados del mundo. Son un millón seiscientos mil kilómetros cuadrados si contamos la Malvinas las Georgias las Sandwich la proyección Antártica la plataforma continental y los mares correspondientes. O sea, estamos hablando de una masa de territorio donde además hay recursos bienes naturales mejor dicho que son reserva estratégica de minerales de hidrocarburos y de pesca además de otras cosas que no conocemos porque justamente la Antártida es todavía un continente no conocido completamente en sus potencialidades. Estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de que en el continente argentino sudamericano porque somos un país bicontinental somos americano antártico y eso es una conciencia que debemos desarrollar a la par de la conciencia marítima tenemos uno de los litorales más extensos del mundo pero sin embargo prácticamente no comemos pescado porque se lo llevan al otro lado entonces estamos hablando de un conflicto importante que tiene que ver con la felicidad o no y la prosperidad o la pobreza de las futuras generaciones. De la pampa azul de la pampa azul ¿no? La pampa azul exactamente. Entonces está muy claro que como decías al principio de la nota esto no fue una si bien fue un acto desesperado de la de la junta que comandaba el general borracho está claro que había ese ese elemento que están investigando que es instalar una base estratégicamente ¿no? en el Atlántico Sur de la organización y que es lo primero que hicieron la alianza de la OTAN o sea la base que están las cuatro bases militares cuatro bases militares que hay en Malvinas son bases militares de la OTAN así entrenan soldados canadienses franceses de toda la OTAN para ir a hacer las tropelías que comúnmente hacen en Medio Oriente y en otras latitudes es una base de la OTAN ¿qué hace la OTAN en el Atlántico Sur? el nombre mismo dice alianza organización del tratado del Atlántico Norte ¿qué hacen en el Atlántico Sur? bueno esta es una de las incongruencias que no explican y lo peor aún durante el gobierno de Menem la Argentina fue incorporada como aliado extra OTAN y seguimos siéndolo y seguimos siéndolo y es decir tenemos un tercio del territorio educado y somos aliados extra OTAN fíjense la diferencia yo no no le quiero caer al señor presidente pero se cumplen 40 años en 40 años ningún presidente argentino le dio una nota a la televisión pública inglesa británica a la BBC y además dijo una cosa que a mí me hizo ruido porque de lo único que yo estoy seguro es que las Islas Marilas son argentinas no que no son inglesas sino que son argentinas por la historia de 1833 de la herencia de lo que es la historia del vitreinato de Río La Plata de todas esas cuestiones entonces decir que la única afirmación que puedo decir es que no son inglesas no lo único que podemos decir de este lugar del mundo es que las Islas Marilas son argentinas que están siendo usurpadas por una potencia colonialista a ver si coincidimos del tratado del Atlántico Norte histórico enemigo de los intereses de la República Argentina y de nuestra región exactamente bueno y por eso mañana cuando recorremos porque es el día de los héroes caídos de Malvinas y los veteranos de guerra yo les pido que y estemos a recordar a nuestros compañeros caídos no como a víctimas de nada sino como héroes de la patria grande latinoamericana porque es allí nosotros lo dijimos aún siendo muy jóvenes y todavía bastante ignorantes de muchas cosas pero con mucha intuición definimos volveremos a Malvinas de la mano de América Latina y esto lo seguimos pensando 40 años después la Argentina sola no va a recuperar Malvinas Brasil no va a poder conservar la Amazonia Venezuela no va a poder recuperar el Ezequivo Bolivia no va a poder tener salida al mar si no trabajamos de conjunto para que esto sea así y para que todos juntos podamos preservar la producción y la distribución de las enormes riquezas que tenemos para nuestros pueblos si no lo hacemos nos van a devorar de a uno como lo han venido haciendo desde siempre y seguiremos siendo teniendo supuestamente naciones banderas himnos y demás pero eso será lo único que tengamos de nación porque la realidad es que el desafío económico el atentado contra la justicia social que permanentemente estos modelos nos imponen hacen que seamos semicolonias colonias por eso antes antes que se corte de corazón te lo digo tenía 15 años vos tenías 18 19 años te digo de corazón que te respetamos y los vamos a monajear como corresponde porque fueron también mis amigos los que fueron allá porque alguno dijo que la patria donde están los amigos y esa tierra uno la tiene que defender así que vaya nuestro homenaje y vamos con con sirio y los parzas héroe de malvinas te mandamos un fuerte abrazo en nombre tuyo a todos los veteranos de guerra muchas gracias les mando un abrazo también chau